¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Kika Medrano y este es el primer video de este año 2022. Bueno, no, el segundo, ¿verdad? Ya les había subido el de felicitaciones. Oh, bueno, el primer video, que es de otra cosa, que no sean felicitaciones. Así que si eres nuevo, por favor, quédate a observar el contenido y si te gusta, hazme el favor de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. El día de hoy les vengo a platicar. ¿Qué creen? ¿Recuerdan ustedes que hace unos meses fui a la inauguración del Chedraui Selecto aquí en Centro Sur, en la ciudad de Querétaro? Bueno, no había tenido la oportunidad de volver y el día de hoy, 2 de enero, volvimos a ir porque tenía muchas ganas de ir a comprar de esas deliciosas botanas importadas que se veía que había un montón, que eran un montón de pretzels y papas de diferentes sabores. Ahorita van a estar viendo los videos aquí al lado para que recuerden ese video y si no lo han visto, corran a verlo. Bueno, pues resulta que llego yo bien emocionada y oh sorpresa que me lleve, que todo ese maravilloso estante lleno de botanas estaba prácticamente no vacío porque sí había botanas, pero eran pues nacionales, ¿no? Las que conocemos todos. Sabritas o Barcelo, palomitas de las de aquí, pero realmente no había nada importado. Entonces le digo a la chica, oye, ustedes tenían una pared llena, ¿dónde está? No, pues quedan esas bolsitas que usted ve ahí, que eran muy poquitas, ya no hay. Dice, se acabaron las importaciones, no han podido volver a entrar y pues no hay. Ese refrigerador que estaba lleno de bebidas igual importadas como la Coca-Cola Cherry o la sabor vainilla o así, vacío. Ese sí estaba vacío, no pude tomarles los videos el día de hoy porque sí estaba un poquito más complicado, pero vacío completamente. Igual, todos los cereales importados que tenían, muy poquitos. Y bueno, me comentan que es porque con todo esto del COVID y que hay un problema con todos los envíos y que entre la mercancía. Así que la verdad que sí me quedé sorprendida porque estaba eso así como que, ¿qué onda? O sea, después quería yo pues bagels o quería pretzels de los que tenían en panadería, nada. Apenas estaban empezando a producir los pretzels y los bagels, nada. O sea, sí la verdad, sí me sorprendí, sí me impactó, pero bueno, esperemos que mejore la cosa. Espero ir en unos días más y ya les contaré el chisme cómo va la cosa. Pero lo que sí encontré y que me encantó y que les vengo a compartir a ustedes es lo siguiente. Pues son estas deliciosas donas de conejito que está tan de moda este conejito marca Turín. Miren nada más. Ahí tuve la oportunidad cuando las agarré de probar un pedacito que se me cayó de chocolate. Pues sí, la cobertura es de chocolate Turín de conejito. Sabe deliciosísimo. Ahorita voy a probar completa la dona y ya les paso el chisme de qué tal sabe. Pues a ver, vamos a quitarle el conejito. Bueno, no se alcanza a ver, pero ahorita vamos a quitar el conejito y ese luego nos lo comemos. Viene pues completo de envoltura. La dona, toda la cobertura de la dona es de conejito y viene pues espolvoreada del mismo chocolate. Vamos a probarla. Si ustedes son fan de este chocolate, les va a encantar la dona. Está súper esponjosita. Yo la metí un ratito al refrigerador y fría, sabe deliciosa. Súper delicioso el pan. Muy suavecito y la cobertura no bueno. Es como si le dieran una mordida definitivamente al chocolate. Sumamente recomendable esta dona. La dona tiene un costo de 18 pesos con 50 centavos y la encuentran en Chedraui Centro Sur. Bueno, Chedraui Selecto Centro Sur. Así que si tienen la oportunidad de probarla, vayan, dense un gusto. Sí ha de tener como mil calorías, pero por una vez no les va a pasar absolutamente nada. ¿Usted qué opina de la dona, señor? Usted que siempre es muy justo. No me gusta comerme el conejo, me da mucha tristeza. Pero ya te lo comiste su cabeza, ya no sufrió. Pero ¿y la dona? ¿Qué tal? Está buena. ¿Sí? Está la dona a la altura de esas donas que son muy famosas, las de la doble K. En precio, sabor, ¿cómo lo ves? Muy buena. Está rica. ¿Sí? ¿Con lechita? Bueno. Gracias, señor, por su opinión. ¿Quiere dar su opinión sobre la dona? Dice, pues sí quisiera dar mi opinión sobre la dona, pero no me dieron dona porque es chocolate y el chocolate es veneno para los perritos bellos como yo. Pues ya me terminé la dona, la verdad es que estaba muy buena, muy rica. Y bueno, con mil interrupciones, ¿sí vieron lo que le pasó a la pobre de Kimi? Es que Vela se estaba ahogando con algo. Y Kimi salió corriendo a ver qué le pasaba. El conejito. ¡Ay, cómo amo estos conejitos! Están deliciosos. Pero bueno, si les gustó el contenido, por favor, ya les dije, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones y denle like. Y a los que han estado aquí, ¡muchas gracias! Espero que este año seamos muchos, muchos más al final. Y bueno, yo soy Kika Medrano y los espero en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!